¡Muy buenas noches a todos ustedes! Y ahora sí, seguimos con la jarana Hoy en el aniversario y cumpleaños de nuestro rulito de un burtón ¡Ahora sí! ¡Eso! Chimaichi Tres y fiel del alma mía Hay corazón cruel homicida Aunque me cueste la vena Yo nunca te olvidaré El arbolito que había plantado Con mis lágrimas regué Pensando que con el tiempo Su buena sombra me iba a dar ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Qué hago hacer regalos y maichi! ¡Ahora sí! Perdona, corazóncito El fuego de una pasión Son tan traidores los fallos Que siempre mueren la traición En la plaza de Pumabamba Papá Paquita está cantando Anunciando mi perdida Tal vez nunca volveré Pumabamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Yo no me pronunciaré Pumabamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Yo no me pronunciaré ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y así, así A gozar, a gozar ¡Eso! ¡Y así! ¡Y a gozar, a gozar! ¡Y seguimos pasando! Y desde lejos te estoy viendo todo lo que vas haciendo no quiero decirte nada porque pienso separarme Y desde lejos te estoy viendo Y desde lejos te estoy viendo todo lo que vas haciendo no quiero decirte nada porque pienso separarme ¡Y así! 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 ¡Vas a parteir! ¡Y así! ¡Pam! 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 ¡Pávate, ahí! ¡Oh, salón! ¡Hom! ¡Y así, así, ahí! ¡Hom! 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 ¡Y eso! ¡Hom! ¡Hom! ¡Y así, ahí! ¡Hom! 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 Dame nomás, dame nomás un pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré otro pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás un pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré otro pedacito de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ey, eso! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! Dale que dale, sale que dale, goza que goza, goza que goza, así, así Kiki pakarga, kiki pakarga, kaya kaya ma, toba na moe, kum pakarga, kum pakarga, kum pakarga, kum pakarga, kum pakarga, washa washa ta, ay waku ya Kiki pakarga, kiki pakarga, kaya kaya ma, toba na moe, kum pakarga, kum pakarga, kum pakarga, kum pakarga, kum pakarga, washa washa ta, ay waku ya ¡Ale, ho! Muchísimas gracias Me despido hasta una próxima oportunidad Te cantó Sheila Colomino Hoy es el aniversario de nuestro ritmo del folclor En Garrojas ¡Ale, eso! ¡A gozar, a gozar! ¡Ale! ¡Ale, eso!